hola cómo está mi gente saludo buenos días bueno espero que estén súper bien este vídeo me lo han pedido bastante ya que se han comunicado conmigo desde bueno se han comunicado desde méxico colombia y por supuesto perú y parte de venezuela este vídeo lo inicié en venezuela es cómo criar un zorro si se puede domesticar disculpen la bulla que estoy en la calle y bueno bueno en el parque y quise iniciar este vídeo así la pregunta es se puede o no se puede claro que si se puede mi gente se puede domesticar un zorro gris en casa pero cómo lo podemos hacer bueno fácilmente uno cariño comida hay que darle el doble ya que este animal es muy desconfiado como eso quiere confiar bueno si tú tienes un zorro en casa te vas a dar cuenta que a lo que está cerca en la jaula porque me imagino que lo debes tener en jaula porque como está está iniciando con el animal el empieza a dar y te va a dar miedo porque no sabes si te va a morder importantísimo para todos tus amigos que tienen zorritos gris un zorro gris o un zorro carroñero un zorro con la lara con la corta sólo hay distinto tipo de zorrito ok yo le voy a dejar mi zorrito que yo tuve bueno quedado en venezuela que lo hice en el primer vídeo se lo voy a pasar pero que le guste vean un zorro gris latinoamérica venezuela no tengo de pequeñito se llama diego de la vega su diente que vean que es un zorro está bien cuidado con un zorrito mucho patitas totalmente diferente al canino normal es hola diego a todos mis amigos que los zorros también se pueden domesticar y quedar en casa los machos manque la cola, normalmente los zorros tienen la cola hacia abajo, este zorro gris no tiene tanto pelaje, hay diferentes tipos de zorros como ustedes han visto, hay marrones, este gris con maroncita pinta pata negra y es juguetón, le gusta agarrar las cosas y romperlas vieron que si se puede domesticar un zorro, este vídeo lo hice hace aproximadamente cuatro años y medio, ya el zorrito está más grande, está en un parque, mandarle saludos a mi amigo eric, gracias por comunicarte conmigo, saludo, él se encuentra en Cajamarca, él también consiguió un zorrito gris y lo está criando, él me mandó mucho mensaje y se comunicó conmigo, saludo, gracias por apoyarme en mi canal y para ti mucho, mucho éxito y sigue dándole mucho amor a tu zorrito. ¿Qué comen los zorros? La pregunta es, ¿qué comen los zorros? Bueno, importantísimo, porque me llaman para esto, Simón, ¿cómo hiciste? ¿qué has hecho? Bueno, fácilmente, los zorritos comen pollo, carne, concreta o galletitas de animales, o sea, la perralina, lo puedes acostumbrar, pero mayormente él come de todo, insecto come todo lo que se le pase, lo que se pare, ¿me entiendes? Claro, si vas a tener uno en tu casa, te lo recomiendo porque la dieta le puedes comenzar a dar con comida de perro y mezclado con pollito, carne, ¿sí? Ellos se alimentan muy bueno e importantísimo vacunarlos, desparasitarlos, que es importante para que el animal crezca grande y fuerte, ¿sí? También le voy a mandar saludos a mi amiga que se encuentra en México, que se comunicó conmigo y me pidió un video sobre esto. Vamos a darle saludos a Karen de México, que se encuentra en carretero, con mucho cariño, gracias por ese mensaje y, bueno, estuve hablando con ella. Ella también tiene un zorrito y ella también me pasó imagen de su zorrito y video. Se lo voy a dejar acá para que usted lo pueda ver, ¿vale? Bueno, regresamos, ¿vieron qué lindo que sí se puede tener? Lo importante es tener paciencia, para tener un zorro, mucha paciencia, ¿por qué? Porque cuesta al comienzo para adaptarse el animal con nosotros en casa. ¿Qué pasa? El animal sí se puede adaptar con un perrito, con un gatito, con otro, sí, efectivamente, porque mi zorrito se adaptó con mi gato y además tenía un perrito y jugaba bastante. De verdad que hay que tener mucha paciencia con estos zorros, porque aparte que son muy bellos, son muy rápidos, que sí se pueden ir. Mira, si tú le das mal la vida, el zorrito sí se va, de verdad. Pero si tú lo tratas como, o sea, tu cacharrito, tu hijito, o sea, le da el trato que se merece, tú lo puedes soltar y regresa, él va y viene. Claro, él tiene una independencia con un cierto feeling contigo, que él va, va a hacer su necesidad del monte, come, salta, brica, porque verdad que necesita bastante espacio para correr, porque ese animal le necesita correr, pero él regresa. Bueno, es todo lo que le tengo que decir, espero que les haya gustado mi vídeo. Gracias chicos por estar ahí, bueno, me despido, espero que les haya gustado mi vídeo. Aman Venezuela por YouTube, por supuesto, arroba simonpizodunoficial por Instagram, y me pueden seguir por mi tiktok también, arroba simonpizodunoficial, ahí voy a estar. Y bueno, para que vean todos mis contenidos, los que estoy haciendo, dale like y comparte.